Cuando hablamos inventos, cuando hablamos de innovación, seguramente nos vamos a la cabeza con el tema de Silicon Valley, porque es uno de los lugares donde normalmente nos dicen que salen todos los inventos, los temas de innovación y lo que debemos seguir en el mundo tecnológico en el planeta. Pero eso sucede, Sebas, porque como dicen por ahí, nadie termina siendo profeta en su tierra. Y a veces cuando uno llega con una idea, una innovación, pues la gente que está a su alrededor prefiere no escucharlo y mirar para afuera. Y aunque usted no se haya dado cuenta mucho de los inventos que utilizamos día a día y que se convirtieron en uno de los más importantes del planeta, se hicieron en nuestro continente, en Latinoamérica. Y yo me uno a esa causa, Sebastián, con algo muy sencillo que ni siquiera necesitamos imágenes en nuestras pantallas aquí en Versión Beta para contarles de qué se trata. Porque esto, lo que usted está haciendo, o más bien el aparato en el que usted nos está viendo hoy, es precisamente un invento latinoamericano. Imagínese que el tema de la televisión a color fue gracias a un mexicano, el señor Guillermo González Camarena. En el año 1963, solamente 37 años después de que la televisión fuera inventada, a este latinoamericano se le ocurrió inventarse la televisión a color. Y gracias a él dimos ese gran salto del blanco y negro a lo que tenemos hoy. Vea, por allá en 1939 se patentó una de las cosas que normalmente usted ve en televisión, pero que en algunos casos no va a entender mucho, que es esta imagen. Veala. ¿La reconoce? Se dañó, se cayó, se dañó la señal, ¿qué pasó? Eso aparecía cuando se dañó la señal. Es un sistema tricromático de secuencia de campos, o sea, esas franjas verde, rojo, negra, azul, todo eso, y permite, en algunos casos, la captación y reproducción de las imágenes. Pasemos a otros inventos, Sebastián. No solo grandes inventos tecnológicos como este, sino cosas que utilizamos también día a día, pero que son un poquito más sutiles y pequeñas, pero que hacen parte del ingenio de los latinoamericanos. Otro de esos que se volvió de la cotidianidad y que usted probablemente no sabía que era de un latinoamericano es el que utiliza para escribir el bolígrafo, que durante mucho tiempo se convirtió en uno de los más importantes inventos y todavía sigue siendo utilizado, que es en una época en que se lanza con pergaminos, plumas, tinteros, un húngaro de nacimiento, pero naturalizado en Argentina, que es la Lo Josef Viró, inventó el bolígrafo por medio de tinta con base de aceite y una pequeña bola de tungsteno que va en la punta y permite a la tinta rodar sobre el papel, haciendo que tenga un tema mucho más fluido. Véalo ahí, está muy orgulloso con su invento. Y entre el mausoledo Sebastián de los grandes de la fotografía, pues también se encuentra un latinoamericano, tal vez no de sangre, porque realmente era francés, pero sí se nacionalizó y vivió muchísimo tiempo en América Latina. Él es el conocido señor Hércules Florence, que como les contaba, nació en Francia, pero en Brasil fue donde se le consideró uno de los inventores de la fotografía. Llegó a desarrollar la técnica tres años antes de que se conociera el famoso daguerrotipo, una especie de fotografía realizada en vidrios y espejos, que es considerada como el antecesor de este arte. Y uno de los inventos que tenemos en nuestra época, que ya Cristina les ha referenciado varias veces, es Duolingo. Fue inventado por Luis Bonan y aunque en realidad tenga un nombre europeo, el tipo es de Guatemala. Él, adicional, es el orgulloso creador de los CAPTCHA, que son esos sistemas para reconocimiento de humanos en la web y de esa manera evitar que cualquier máquina esté utilizando los servicios para hacer caídas de sistemas. También le tengo creadores importantísimos, Sebastián, que han aportado al mundo de la medicina, como Luis Miramontes, que fue uno de los químicos, no que fue de los co-creadores, de la pastilla anticonceptiva. O el peruano Claudio Castillo Lévano, que fue el inventor de la incubadora que tantas vidas de tantos pequeños ha salvado. Y claro, dentro de toda esa historia tiene que haber un colombiano, y un colombiano bien importante. En el año 1958, Jorge Reynos fue la persona que inventa el marcapasos intravenoso y obviamente le ha salvado la vida a infinidad de personas alrededor del planeta. Y eso solamente por nombrarles algunos, porque definitivamente insistimos, a veces no es necesario mirar a otros continentes para creer que allá están los grandes inventos, sino darse cuenta que a nuestro alrededor hay muchísimas personas ingeniosas con nuevas ideas y de las que seguramente hablaremos en un futuro. Pero no solo de estos inventos latinoamericanos, hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde el reconocimiento internacional nos hace ver lo importante que en realidad son, veremos. Hablaremos con un experto sobre el uso científico y la prohibición de los láser. El secuenciador MIDI más grande del mundo. Un dron gaviota para niños que no se quieren aplicar bloqueador solar. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. Después de este corte le vamos a esclarecer algunas de las dudas que probablemente tenga alrededor de la noticia de la prohibición de la producción y venta de láser en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Por qué se toma esta prohibición? Pues se lo contamos después de esta pausa aquí en Versión Beta. Cuando uno era niño podría, saliendo del colegio, encontrar este tipo de artículos, un láser que se vendía de manera regular, sin ningún tipo de problemas y finalmente podía causar algún accidente. Pero yo me acuerdo, Sebas, claro, era una cajita, como una cajita amarilla con rojo y traía como otras perillitas, no sé cómo se llaman, para ponerle en la puntica y eso hacía que el láser o que la imagen que botaba el láser no fuera una bolita, sino que podían ser corazoncitos o cualquier otro muñequito que se inventaba. Claro, y el año pasado, cuando ese tipo de juegos y ese tipo de cosas que vendían de una manera tan natural generó un accidente en la ciudad de Medellín, ahí sí fue cuando todo el mundo prendió las alarmas y se empezó a regular la venta de este tipo de artículos, de los láser, que no solo sirven para presentaciones, sino que algunas personas lo utilizan para muchas más cosas, por ejemplo, apuntarle a un jugador en el ojo en medio de un partido o al árbitro o incluso hay problemas en la industria aeronáutica porque hay personas que al momento de aterrizar un avión le están apuntando el láser directamente a la cabina a los pilotos. Y lo que yo creo, Sebastián, es que desconocemos muchas cosas importantes del láser, no solamente por lo que no se debe hacer con ello, sino porque además el láser es precisamente objeto de investigación constante y ha derivado también otros grandes avances científicos que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero para conocer todo desde un lado científico, tenemos precisamente al doctor Edgar Alberto Rueda, que es profesor del grupo de óptica y fotónica, que viene a acompañarnos. Bienvenido a ver si en beta, Edgar, bienvenido a ver si en beta, ¿cómo estás? Hola, Edgar, ¿cómo va todo? Danos un segundo, entro a juguetes, permiso. Y Sebastián va por aquí a traer la mesa con algunas de las cosas que nos trajiste, Edgar, pero hablemos primero en términos muy generales de qué es un láser. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos hablando de luz, ¿cierto? Y nos podemos, digamos, lo limitar a la parte del visible, un poco del ultravioleta, un poco del infrarrojo, que ya no, digamos, nuestro ojo no lo percibe, pero está ahí. Y esta luz podemos entender que se genera pensando en un átomo. Un átomo tiene una cierta energía en la cual es estable, puede permanecer allí sin problemas, pero por alguna causa ese átomo puede excitarse, puede tomar una mayor energía, tener una mayor energía y allí no es estable, ¿cierto? Entonces, en algún momento el átomo volverá a su nivel de energía donde es estable y emitirá esta energía que tenía extra de una forma que es luz, o sea, como un fotón o como una onda electromagnética. Aquí, básicamente todas las fuentes que podemos considerar en el visible, ultravioleta cercano, infrarrojo cercano, emiten luz de la misma manera, incluido el láser, una luz fluorescente, un LED, una bombilla incandescente, una vela, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, ¿qué diferencia? Si es lo mismo, ¿qué diferencia el láser del resto de fuentes de luz? Porque en realidad es la misma luz, ¿cierto? Puede ser el mismo rojo, el mismo azul, el mismo amarillo, pero ¿qué diferencia el láser? Bueno, hay un detalle y es que cuando ese átomo está excitado y va a volver a su estado estable, eso ocurre, puede ocurrir de dos formas, nos dijo Einstein en 1916 y es de forma espontánea, o sea, no sabemos cuándo ocurrir, no sabemos exactamente cuándo ocurrir, en cualquier momento, él decide volver a su nivel de energía normal y emite luz. O puede darse el caso y es que si hay un fotón con esa energía extra que tiene el átomo y pasa cerca al fotón, puede inducir, estimular al átomo a volver a su nivel de energía normal y generar un fotón que lo podríamos decir es como el clon, es idéntico al fotón que provocó que el átomo volviera a su nivel de energía, sale un fotón idéntico, un clon. Y entonces de esa manera se empezó a pensar desde esa época de que era una manera de amplificar la luz y era de fotones clones, podríamos decir, fotones idénticos, ¿sí? Pero esto realmente no es algo que ocurra normalmente, ¿sí? Entonces para aquella época no se veía cómo iba a eso a suceder porque uno tendría que tener un montón de átomos excitados con esa energía extra y que se mantuvieran ahí el suficiente tiempo para que pasara el fotón que iba a generar los fotones clones. Entonces se empezó a estudiar a ver qué materiales lograban eso y, digámoslo, se demoró hasta 1960 para ya tener, digamos, los materiales, los compuestos que podían producir eso. Y entonces ahora sí viene el láser. ¿Qué es el láser? Entonces yo tengo, imagínemos una cavidad, podemos tomar, este es un láser de gas, helioneón, después les hablamos un poquito más. Pero ahí dentro va a haber una cavidad, ahorita, este está malo, ahorita lo medio desbarazó, pero miremos por dentro. Pero ahora imaginemos que es un cilindro, hay una cavidad, hay un gas, ahora están los átomos y yo con una luz cualquiera, un flash, no cualquiera, pero una luz como un flash estimula esos átomos, ellos se excitan, consiguen ese nivel de energía y luego uno de ellos de forma espontánea, digámoslo, becae, emite un fotón y se va viajando por la cavidad y estimula a los demás átomos a que generen los mismos fotones. Ahora eso en principio puede ocurrir en cualquier dirección, entonces puede ocurrir hacia acá, hacia acá y esa luz se pierde. Pero la particularidad del láser es que en los extremos tiene unos espejos, entonces el átomo, el fotón que estimula a otros átomos y genera fotones, clones en esta dirección, en la dirección, empieza a reflejarse en los espejos y a generar más, a estimular que se generen más fotones y empieza a amplificarse esa luz que son fotones del mismo tipo, yo creo que la palabra que más sea cuadra aquí es clon, pero el espejo que hay aquí no es perfecto, tiene como una fuga, entonces llega un momento donde hay suficiente luz ahí bailando dentro del láser que la luz logra salir, ¿cierto? Y entonces por esta parte sale una luz de fotones idénticos o fotones clones y es lo que hace, digámoslo, particular al láser. ¡Wow! Bueno, cuatro cualidades que hacen que cualquier fuente de luz se pueda llamar láser, pero tiene que cumplir las cuatro. Una es monocromaticidad, o sea, los fotones que generan aquí son prácticamente idénticos, del mismo color, o sea, acá hay todas las fuentes que generan, el ojo las puede percibir como un azul, como un rojo, pero realmente es una colección de azules, rojos, algunos amarillos, ¿sí? Verdes, pero el láser sí es prácticamente como decir un color puro, si aquí va a salir rojo, es prácticamente rojo, son muy poquitos rojos los que lo componen, si es verde son muy poquitos verdes los que lo componen, entonces podemos hablar de monocromaticidad, o sea, de un solo color, es una de las características. Dos, direccionalidad, como haces que solo los que estén viajando en esta dirección no logren salir de la cavidad y los demás no puedan salir, entonces finalmente la luz sale con una gran direccionalidad y que va a ser una de las cosas que va a ser peligrosa al láser, mal manejadas, obviamente, y es que en una bombilla la luz sale para todas partes, entonces cuando uno ya está a un metro de una bombilla normal, a dos metros de un LED, ya no hace ningún, no tiene ningún peligro para el ojo, porque la luz se ha repartido por todo el espacio, no tiene ningún luz, pero el láser tiene la particularidad de que la luz sale direccionada y se mantiene así, se mantiene en ese hilito, sin abrirse, entonces puede estar muy lejos, mira el tamaño que tiene ahí y tú lo pones... Porque la cámara es el más grande, pero es un puntico uso en la mitad. Sí, y tú lo pones, porque es que la cámara ya está viendo la luz que se dispersó de tu dedo, entonces ya se volvió más como una lámpara, más que el punto LED, ¿sí? Ok. ¿Y qué más...? Sí. Pero por ejemplo, si yo me puedo enfocar a mí, esta es la del láser, y voy a poner la de un LED. Y miren la del LED, el tamaño que ya tiene la del LED, miren la del láser. La del LED es mucho más abierta. Sí, la del LED se empieza a abrir rápidamente, la del láser logra mantenerse, entonces la segunda cualidad es direccional, que es lo que hace peligroso de que yo le pueda apuntar... A cualquier persona... A cualquier ojo. O el ojo es el más delicado en este sentido. El otro es una alta intensidad, precisamente, por esta particularidad, es muy intenso, una luz muy brillante, puede ser muchísimo más brillante incluso que mirar al sol, ¿sí? El orden de 10 veces más brillante, más intenso, es mirar un láser de estos, de un milivoltio, estamos hablando que es el milivatio, perdón, milivatio, que fue el límite que puso la SIG, ¿cierto? De peligrosidad, eso puede ser 10 veces más intenso que mirar directamente al sol, o sea, si esa luz logra entrar a tu ojo perfectamente, puede ser muy peligroso, ya sabemos que mirar al sol es peligroso, eso nos lo han enseñado toda la vida, pues esto es aún más peligroso, digamos, en ese sentido que el sol. Y el otro es que ya es más, para nuestros trabajos, es una luz de intensidad muy estable, o sea, la intensidad no varía, la cantidad de fotones que sale es muy estable, es muy continua, entonces, cuando tienes esas cuatro cualidades, entonces dices que tienes luz láser, ¿sí? Porque puedes encontrar, perdón, fuentes que cumplan una o dos, pero no cumplen las otras dos, entonces no son un láser. No, es un láser. Tanto vos como yo tenemos un apuntador láser, esto nos sirve en cualquier tipo de presentación, pero también hay otros usos, lo conocemos por lo menos para el lado de cirugía ocular, o sea, que te hacen una operación con láser, ¿para qué más se está utilizando, no a términos recreativos, sino más profesionales, este tema de los láser? Bien, con el láser, que fue en 1960 que construyó el primero, ocurrió algo muy charro, se hizo el invento y no sabía para qué, entonces lo que decían, bueno, ya tenemos el invento, ahora vamos a ver para qué lo vamos a usar. Y entonces han surgido, o sea, y todavía surgen, o sea, eso es casi que, te voy a mencionar algunas, pero eso es base en la creatividad. Metrología, sirve para medir algunas de las pistolas en las carreteras, para medir la velocidad, el exceso de velocidad, pueden usar luz láser, pulsos de luz láser, la fusión nuclear, que es como la esperanza para la energía en el futuro, donde se quiere imitar los procesos que hay en el sol, digamos, la fuente que es capaz de generar las energías que hay allí, son los láseres, entonces los láseres también trabajan en ese sentido. ¿En qué más? Bueno, los hemos visto en los supermercados para leer los códigos de barra, también se usan ahí, para leer la huella del dedo. Militarmente lo que es, es calientan, ¿cierto? Háganme cuenta una lupa, sí, entonces lo que hacen, le apuntan al misil y es como que le pusieron una lupa que está enfocando la luz, por ejemplo, la luz del sol y empieza a calentarlo y lo destruye, pues estos láseres lo que logran es enfocarse en el misil y lo calientan al punto de que lo hacen explotar y lo otro que lo han usado mucho es para dirigir, digámoslo, las bombas, ¿cierto? La telemetría, perdón. Edgar, ahorita estábamos hablando precisamente de la regulación un poco desde el lado recreativo. Hay varias historias, no solamente aquí en Colombia, sino también en otros lugares. Hay un chico que creó como un arma, con un láser, con la que estaba jugando, aquí también se habló de un accidente por el que salió la regulación, ¿cómo ves vos eso? Si quieres hablemos de cuál es el peligro, porque es que, digámoslo, en ese sentido, un láser no es más peligroso que un cuchillo, ¿cierto? O que un tenedor. Lo que pasa es que a nosotros el tenedor todo el tiempo nos dicen, cuando uno de niñito cogía o el hijo de uno coge un tenedor y empieza a jugar con él, uno le dice, cuidado, te vas a sacar un ojo, vas a porrear a alguien. Entonces uno ya aprende que eso es una herramienta muy útil, me sirve para comer, pero mal manejada puede sacar ojos. O unas tijeras, por ejemplo. Entonces el láser es una herramienta muy útil, mal manejada puede generar daños en el ojo, ¿cierto? Eso es lo más importante, el daño en el ojo. Sobre todo por los láseres que se venden libremente, que todo el mundo tiene acceso, el mayor peligro es al ojo. Ahorita te hablo un poquito de las clasificaciones y de cuándo podría haber daños a la piel, pero en general lo que ocurre es que como esa luz, ya dijimos, es muy direccional, o sea, no se está abriendo, se logra concentrar en espacios muy pequeños. Entonces tú logras, así sean energías muy bajas, porque estamos hablando de los milivatios, o sea, uno sobre mil vatios, cuando un bombilla incandescente de las que teníamos antes tenía 60 vatios, o sea, de un milivatio, 60 vatios, uno diría, esto no tiene nada de energía. ¿Cuál es el problema? De qué láser, esa energía yo solo la puedo concentrar en un área muy, muy pequeña. En el ojo son áreas de un diámetro del área de las 10 micras, ¿cierto? O sea, es un área mucho más pequeña que el área de un cabello, ¿sí? Y esa energía concentrada en esa área tan pequeña, entonces ya puede generar daños. Los daños en general se dan de tres tipos. Puede ser simplemente ioniza el material, o sea, hace que los electrones salgan volando y entonces ese átomo queda cargado, ¿sí? El otro fenómeno es calentar directamente. Que era lo que veíamos en el video con las bombas, que estaba calentando las bombas. Se está calentando las bombas hasta que alguna empieza a derretir el plástico y genera una falla ahí en el plástico y se revienta. Y el otro es ya para periodos de más de 10 segundos de exposición, es efectos fotoquímicos, ¿cierto? Son reacciones químicas que se generan con base a exposición a la luz. Profe, usted nos trajo por aquí otro... Acerquemos este por acá. Bueno, me imagino que las gafas son necesarias, que las utilizan ustedes para la protección. Claro, entonces, ven, si quieres ahí aprovechamos, hablamos de la clasificación. Todas las personas pueden hallar en general, en los láseres que compran, esta etiqueta, no sé si la puedes mirar con la cámara. Y en esa etiqueta, ¿qué aparece? ¿La información sobre qué clase de láser es? De los peligros, de qué clase de láser es, qué tan peligroso puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, va del 1 a 4. Sí. Clase 1 es que no tiene ningún peligro. Te lo pueden apuntar al ojo y no hay absolutamente ningún peligro, ¿sí? El clase 2 ya hay peligro, son láseres ya que llegan hasta un milivátrico, ¿cierto? Láseres que llegan hasta un milivátrico, que fue lo que dijo la SIG, donde puso el corte. Y, dígamelo, son láseres que si se le apuntan directamente al ojo y permanecen mucho tiempo allí, puede ser dañino. Pero, en general, el tiempo que se demora para generar daño es tal que el ojo mismo es capaz de reaccionar y hacer que mires para otro lado o que parpadees o cierres el ojo y entonces no alcanza, estos tipos clase 2 no alcanzan a permanecer lo suficiente, impactar tú en la retina como para hacerte daño. Los clase 3, este es un clase 3, este también que traje, todos estos que traje son clase 3. ¿Esto es un clase 3? De distintos tipos y ahorita te explico si quieres un poquito de lo que hay ahí. Claro, yo voy a ir mostrándolo. Los clase 3 son, ya van de hasta los 5 milivatios, de 1 a 5 milivatios, pero también en principio, o sea, el peligro que tienen es que te apunten directamente al ojo y, de todos modos, están, dígamelo, en el rango en que todavía tu ojo es capaz de reaccionar para mirar a otro lado o para cerrarlo o para parpadear para evitar los daños. Esos son, perdón, los que normalmente se utilizan en astronomía, que es un láser súper potente que uno lo ve... Ese debe ser un clase 3B, que ya va de los 5 milivatios hasta los 500 milivatios y ya empieza a ser peligroso. O sea, ese sí no lo apunte por nada del mundo al ojo. No, 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 de hecho esto tampoco, pues, está hecho para que la persona logre reaccionar, pero ahorita les explico un problema que hay, porque el ojo reacciona es cuando ve luz, tiene que ser luz visible, en particular somos sensibles al verde, a algunos rojos, entonces si vemos esa luz, ahí mismo como que nos encandilamos y el ojo nos obliga a mirar a otro lado, pero hay luz que no vemos, entonces esa luz sí podría quedar ahí y estos láser, ahorita te cuento, tienen ese peligro. Y están los clase 4, los clase 4 ya sí son muy peligrosos, son de más de 500 milivatios y tienen el problema de que incluso el reflejo, o sea, ese que ponías ahorita, ese por ejemplo que estás viendo ahí, ese reflejo, en estos láseres no son peligrosos, o sea, yo lo puedo mirar y no hay ningún peligro. En los clase 4, incluso ese reflejo, esa difusión de la luz láser puede llegar a ser peligrosa y puede quemarte, ¿cierto? Ese es un láser que tú le, te toca la piel y él mismo te puede llegar a quemar. O sea, no se lo siga poniendo en la mano, se va haciendo que tenga las llamas de Willy Wonka. No, ninguno de estos son peligrosos. Profe, rápidamente porque ya se nos empieza a acabar el tiempo, este láser, ¿qué es, para qué sirve? Pero no, estos son más, son los que usamos en el laboratorio, tienen otras cualidades pues muy, que las necesitamos nosotros, ven, te desbarato esto, este es de gas, no hablamos de las clasificaciones, hay varias formas de generar la luz láser, con gases, con sólidos, con led láser, que son estos los más típicos. Si ves aquí, esto era un tubo de vidrio, fue que se nos quebró, y ahí estaba dentro el gas y aquí al final si ves esto, es el espejo, es uno de los espejos en los que el láser empieza a viajar ahí. Este otro, esto de aquí es el láser de estado sólido, que emiten en el infrarrojo, similar a este de acá, y lo que hay aquí es algo que se llama un cristal no lineal, que convierte esa luz, que en el infrarrojo la convierte en luz verde, en el visible, y entonces ya el láser sale finalmente como luz verde. Y el al final, si ves acá, este azul, es un filtro, es un filtro que evita que la luz infrarroja salga. Ok. Sí, evita que la luz del infrarrojo salga. Y entonces ahí viene el problema que hablábamos de estos tipos de láseres. Estos son los que emiten en el verde, ¿cierto? Que pueden ser de baja potencia, incluso menos de un milivatio de lo que decía la SIG, pero que para generar ese láser, adentro hay otro láser que genera luz láser en el infrarrojo. Y ese puede ser, por ejemplo, de cinco milivatios, una cantidad de luz alta. Y el problema es que lo que tiene que lograr este láser es que a la salida no salga nada de eso. Y entonces si uno compra estos láseres de baja calidad, baratos por ahí, puede que ese filtro que evita que la luz infrarroja salga, salga. Y entonces ahí sí, si esa luz infrarroja te llega al ojo, el ojo se demora mucho para darse cuenta que le está llegando esa luz infrarroja y el daño puede ser peor. Porque si uno le llega a esta luz verde, uno ahí mismo se encandila y mira para otro lado. Pero te llega a la luz infrarroja y como nuestro ojo no es sensible a esa luz, permanece mirándola hasta que puede ser dañida. Entonces con estos láser hay que tener cuidado sobre todo con la calidad de ellos, porque pueden llegar a ser peligrosos los verdes. Profe, ¿todo esto ustedes lo investigan, lo comparten, le hacen todo el registro académico en el grupo de óptica y fotónica de la Universidad de Antioquia? Digamos que nosotros somos grandes usuarios del láser. Para nosotros el láser es nuestra herramienta básica. En todas nuestras investigaciones prácticamente todas parten de la luz láser. La luz láser tiene una propiedad que se llama coherencia, además de esa que permite enfocar direccional y generar altas intensidades, que para nosotros es muy valiosa a la hora de hacer investigaciones. Entonces el láser es nuestro caballito de batalla, es nuestra herramienta principal. Estas gafas... Sí, eso te iba a preguntar, las gafas que parecen de los Gumpalumpas, de Willy Wonka. Sí, por ejemplo esa evita es la luz roja, es un filtro de luz roja, entonces si... no te la voy a poner al ojo porque... Voy a lavar los ojos. No, no, esta te la puedo poner, esta la puedes mirar, ¿cierto? Y él le disminuye una gran cantidad, entonces tú medio ves un rojito ahí, pero no ves más. Esta no te la pongo porque esas gafas no filtran nada de esta luz verde. Esta pasa derecho, sí. Si quieres lo ponemos aquí en la mesa porque... Hagamos la prueba acá. Mira que la luz verde pasa como si nada. Perdón, voy a poner una superficie acá, dale. Esta pasa, sí. Como si nada. En cambio la roja, cuando no está, está ahí, cuando le pongo el filtro, no pasa nada. No, no pasa. Entonces nosotros solemos usar de estos tipos de gafas para filtrar la luz que puede ser peligrosa y poder trabajar sin peligro. De hecho, los mayores peligros los tenemos nosotros en el laboratorio porque usamos láseres de alta potencia, de 10 milivatios para arriba. Sí. Entonces ahí ya hay que tener mucho cuidado. Los láser pointers no son peligrosos si se usan bien, igual que un tenedor, igual que un cuchillo, ¿cierto? Bien usados no tienen ningún peligro. Si uno lo va a usar para mostrar algo en una pared y la persona simplemente va a ver el brillo, no hay ningún peligro. Profe, en esa medida, ¿cree usted que tiene sentido o no tiene mucho sentido el tema de la prohibición? No, yo creo que tiene mucho sentido ya que para un pointer tú no necesitas realmente mucha potencia. Con menos de un milivatio ya puedes hacer tu presentación tranquilamente, ¿cierto? Y si es para un juguete no necesitas más. A las altas potencias en general se necesitan ya es para aplicaciones científicas, ¿cierto? Y donde lo debe usar es gente que, digamos, no tenga alguna preparación para el manejo de este tipo de láseres. Pero el hecho de que estuvieran ya vendiendo láseres de tan altas potencias a cualquiera no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque en principio para lo que están hechos los apuntadores, que es para apuntar, no necesitan de esas altas potencias, ¿sí? Profe, muchas gracias por acompañarnos hoy, Inversiuleta. Con mucho gusto. Y nosotros los invitamos para que se queden porque luego de este corte le mostramos la máquina, la secuenciadora de MIDI más grande del planeta. Nosotros les vamos a mostrar una interfaz que desarrollada por psicólogos y profesores conocedores de la materia permite reconocer cuáles son algunos de los síntomas y posteriormente dar un análisis de posibles enfermedades mentales que pueden estar sufriendo los estudiantes de algunos colegios. ¿En qué consiste y por qué este desarrollo es tan importante? Se lo mostramos ahora en versión beta. Nosotros en este momento tenemos una propuesta para atender una problemática muy común en los colegios de todo el mundo. Es el problema de la depresión en adolescentes. Cuando un chico o una chica empieza a pensar en quitarse la vida porque su vida considera que no vale nada, que vale muy poco, que no es amada, que no le va bien. En los colegios generalmente tenemos un psicólogo, un psicoorientador, un profesional de la salud mental que tiene bajo su responsabilidad atender un número muy amplio de jóvenes y por ende digamos que hacer más eficiente la labor de este profesional es una tarea vital. Hay chicos que quizás no vienen al colegio y no sabemos a veces por qué, empiezan a ausentarse dos, tres días. Si el chico no viene al colegio va a ser muy difícil que con herramientas tradicionales detectemos qué le pasa. Una psicoorientación con el joven es fundamental. Nuestra herramienta optimista lo que posibilita en este momento es la posibilidad de detectar esos casos de riesgo en las instituciones educativas y atenderlas de manera oportuna por un profesional de la salud mental. La interfase del joven es esta que se puede descargar y que es para teléfonos móviles. Antes cuando comenzó no era, en verdad no era tan bueno, pero después se fue mejorando, más colores, tiene unos memes que son buenos, o sea nos podemos meter también a leer memes, tiene un muñequito que trata que se parezca a uno y uno lo puede cambiar de camisa, del pelo, del color de piel. La del psicoorientador es una interfase para PC porque entre otras cosas pues tiene una gran, mucha más información, tiene tablas, listados. Si el estudiante por ejemplo se siente muy mal un día y quiere buscar la asesoría por parte del psicólogo, puede ingresar a la interfase, puede solicitar una cita o puede comentarme sobre la problemática que le está ocurriendo y yo puedo contestarle al estudiante por la misma vía de chat. Se puede utilizar en otros espacios, no necesariamente acá en el colegio, también por fuera del colegio. Los psicólogos vinieron a mostrarnos la aplicación, decirnos que si nos gustaba, que si estábamos interesados en usarla y nos dieron el permiso para los que quisieran usarla para los papás, pues yo quise, yo le di, entregué el permiso a mi mamá y ya, y me lo firmó. Y tiene antes de todo colorcitos para escoger, como un color de estado de ánimo. Yo usualmente pongo rosado, morado, porque son mis colores favoritos y si estoy bien los pongo. O si estoy aburrida o estoy mal, pongo rojo, negro, colores oscuros, así como que no den vida. Esta prueba, de hecho esta es una rueda de colores, se llama la rueda Manchester. La idea es que el joven determine un color, el color que considera si asocia o representa su estado emocional. Y podemos continuar. Lo que acabamos de ver es una prueba psicológica. Esta es otra prueba psicológica de reconocimiento facial que permite también la identificación de emociones. El chico o la chica, en este caso, va a determinar cuál de estos rostros representa mejor el estado emocional en el transcurso de su día, el que lo sintetice mejor. Le damos un reporte de cuál es su estado emocional y este estado emocional pasa a la interfase del psicoorientador. Ya podemos observar cuál es el estado del estudiante. Por ejemplo, esto nos permite hacer una lectura de los estados emocionales alrededor de cierto rango de tiempo. Por ejemplo, podemos observar que en 11 días ella dijo estar feliz, en tres días estuvo triste, en dos días estuvo enojada, en un día estuvo preocupada y en otro día estuvo un poco indignada. Aparte, hay un test de color, por ejemplo, colores positivos, colores neutrales y colores negativos. Esto, por lo general, se asocia también con las emociones, ¿cierto? Algo muy válido que nos permite a nosotros realizar como una visión más general sobre el estudiante, sobre cómo ha estado alrededor de la semana. Antes tenía problemas en la casa y me pagaban psicólogo particular. Tenía una psicóloga particular, porque en realidad no me gustaba venir al psicólogo del colegio, pero más con la aplicación sí me gusta, más como charlar por ahí, cómo contar lo que él me pasa y que me dé consejos. Este atributo es fundamental, es la conversación con el psicoorientador. Permite una conversación espontánea, transparente, eficaz con el psicoorientador. Y esto para nosotros nos garantiza que el joven realmente no esté solo y pueda ser atendido de una manera mucho más rápida y eficaz. Ahora vamos a ingresar al chat. Por ejemplo, acá en el chat, ese es el chat que he tenido con algunos estudiantes. Solamente selecciono al estudiante y le puedo enviar un mensaje. Es una comunicación muy fácil, efectiva. Bueno, ahora vamos a ir al calendario para asignarle la cita al estudiante. Y esto nos permite tener un orden en nuestras citas con los estudiantes. Incluso también podemos poner la prioridad si es en estos días lo antes posible o si la cita puede esperar, pues de acuerdo al caso uno. En estas primeras herramientas que vimos, que son la prueba Manchester de colores y la prueba de reconocimiento facial, cuando un joven pasa algunos días, por ejemplo una semana, reportando estados emocionales preocupantes, reporta estados emocionales muy bajos, la aplicación automáticamente le activa otra serie de preguntas que hacen parte de una prueba psicológica desarrollada acá en Medellín. En la entrevista personal, cuando ya se logra hacer la cita con el estudiante, podemos crear aquí entonces la nota en donde podemos ubicar el motivo de la consulta, los instrumentos utilizados, un test de familia, test de RADEM, la valoración de la madre y el estudiante, de inteligencias múltiples, prueba proyectiva de Wessler, el test de inteligencia, entre otros tests. Acá logramos entonces indicar cuáles son los comportamientos observados durante la consulta, los resultados del test, la impresión diagnóstica y la conclusión y la recomendación por parte del profesional. A mí no me daría pena ir al psicólogo y tampoco me le burlaría a nadie porque problemas tenemos todos, pues el que no tenga problemas acá, pues no, problemas tenemos todos y también necesitamos ayuda de alguien, no simplemente porque estamos locos o algo así. Bolte Face es un proyecto fotográfico de Oliver Curtis, quien desde el año 2012 decidió darle la espalda a los lugares emblemáticos de todo el mundo. Aquí usted está viendo las pirámides de Giza, no hacia el imponente desierto, sino hacia el campo de golf que queda atrás, la pintura que queda al frente de la Mona Lisa o la estatua de la libertad mirando hacia el mar son algunas de sus inusuales fotografías que buscan ver la otra cara. Hoy en Versión Beta hicimos un reconocimiento a algunos de los más importantes inventos que se desarrollaron en Latinoamérica, incluyendo uno de un colombiano que ha permitido salvar millones de vidas alrededor del planeta. También, Sebastián, hablamos sobre la prohibición de los láser que hicieron hace algún tiempo precisamente por algunos accidentes, pero que, como nos dimos cuenta, el láser sigue siendo importante para el mundo científico. Y también vimos cómo las esferas del dragón no solo reviven acrilin, sino que hacen parte de un importantísimo proyecto del secuenciador MIDI más grande del planeta. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología aquí en el Canal UNE, lunes a viernes a las 8 de la noche. Esto es Versión Beta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!